Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en RainbowSusage Y desde hace mucho tiempo he sido una cuenta por Twitter, ¿vale? Que es de... bueno, un poquito de todo, ¿vale? Pero en resumen es de memes de RainbowSusage Y en este caso, desde hace un tiempo quería traeros este videito Que me gustaría que sinceramente fuera una serie semanal, ¿vale? Es decir, una serie en la que pues cada X semanas, o eso creo, ¿vale? Me gustaría que fuera una vez a la semana Pero ya sabéis como soy despistado, que muchas veces pongo una serie semanal Y al final no la hago hasta dentro de mucho, mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, esperemos que esta serie va de bastante bien Que tengan muchísimos likes, tengan muchísimo apoyo, obviamente, también en los comentarios Y en fin, vamos a ir con estos memardos de CityRainbowSix Dice por aquí, RainbowSix, ¿cuánto hay alguna mujer en su equipo? Y dice, confuso, unga unga, muy cierto, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando estoy en directo y habla alguien por el chat de voz, ¿vale? Ya dice alguien, Carmelo es una chica y yo en plan, madre mía, ¿qué le ha pasado, pobrecito? Que es una mujer sin más, hombre, que no pasa absolutamente nada Cuando habla un hombre tú dices algo, no, pues entonces, hay un poco unga unga ahí Con ganas de darle al palo, ¡ay! Dice, los monos cuando vean que Nook tenga un élite ¡Wow! O sea, me imaginé que es así, gente Molaría muchísimo, en verdad, ¿eh? Que en este caso Nook tuviera un élite, pero a ver, molaría muchísimo No, a ver, no tendría mucho que ver, pero ¿Por qué? Porque es un poco ahí viuda negra, un poco tal Bueno, a ver, esto ya un poco también para los unga unga Pero, ¡eh! Dice, he hecho arte Dice, oh, es precioso, ¿por qué? Porque en este caso es en el Rainbow Six Extraction Y se ven ahí 18.000 millones de torretas Que es una de las habilidades que puede tener Tachanka cuando sube mucho de nivel Que puedes tener todos los torretas en plan que te dé la gana Pero sí, ese arte Yo yendo a jugar al Rainbow con mis amigos Dice mi internet Esto, por desgracia Bueno, por desgracia, no, realmente por suerte A mí nunca me ha pasado Bueno, desde hace mucho, mucho tiempo No me ha pasado Pero si hay gente que le pase Es como, me cago en 10 Bueno, de hecho, tengo un amigo, ¿vale? Que cuando quiero jugar con él a algo Y tiene que descargar Aunque sea en actualización De ahí, todo chiquitilla Le tengo que esperar durante horas Porque nunca puede por el tema interna Y yo, en plan, pobrecito, tío Pobrecito Qué chulo este Dice, el lore de Rainbow Six Extraction No deja de expandirse Y yo estoy empezando a tener miedo Dice para aquí Chocolate Puffs Y es Rainbow Six O sea, es Rainbow Six Y es Tachanka, ¿sabes? Con su de esto Tachocolate, Tachol Hubiera sido mejor en vez de Tachocolate, Tacholate La verdad es como hubiera sido ahí Un juego de palabras Pero bueno, como este obviamente Está hecho por ingleses y tal Pues no lo entendería Mis amigos guiris Dice, tóxicos O jugadores tóxicos Siendo abaneados Sale por aquí el informe de Gracias por tu reporte Y sale justo por abajo Imposible De Thanos A ver, la verdad es que yo esto La verdad es que lo he visto Muy, muy, muy pocas veces No sé si a algunos ha pasado De reportar a alguien Y muy de vez en cuando Yo diría que me ha pasado esto Como tres veces Si acaso Tres, cuatro veces Lo que llevo de jugar Nemus y Siege Y ya son cosas de cinco o seis años O sea que ya es tiempo bastante En plan, esto de que Gracias por tu reporte Alguien ha sido paneado Gracias a tu informe Líctamente dos o tres veces Si acaso, eh O sea, muy, muy poquito Sin embargo, League of Legends Reporto Y coño, en la siguiente partida Ya lo han denunciado a ese Que yo he reportado Pero tal cual Y de hecho te pone Gracias por tu informe Y yo en plan Muchas gracias compañero Este bueno, gente Dice Oh no, dice Yo, después de que Caber interrogue Dice, bien ¿Quién no ha muerto? Sonido apagado Porque todos han muerto La verdad es que sí Eso se le pasa mucho La verdad es que cuando Caber interroga Como que Todo el mundo se queda Totalmente callado Y todo el mundo espera A que le aparezca alguien ¿Sabes? Cuando es interrogado Uno de vuestro equipo Y todo el mundo espera Que pasen esas segundas interrogaciones La verdad es que me ha gustado Dice, bien ¿Quién no ha muerto? Dice, el equipo dando callouts En ranked Dice, yo sin saberme Bueno, sin aprenderme los mapas Dice, me gustan tus Mágicas y divertidas palabras Hombre En plan, claro En plan, estás diciéndole ahí Infos a un novatillo Que el pobre no tiene ni idea ¿No? Estás diciendo tú Oye, están azules Oye, están no sé cuándo Y el tío En plan, joder No ves en el mapa Y el tío me está diciendo cosas Que no tengo ni idea ¿Sabes? Me ha pasado, la verdad Esto es mentira, ¿no? Dice, regla nueve Dice, Don Clancy Rainbow Six Vegas 3 Obviamente, esto es mentira, ¿no? Aquí están los furros estos Aquí está esta chanca ¿Te imaginas? Que esto es real, gente Nada, a ver Si es posible Están aquí los furros estos De Fainas and Freddy, ¿no? Yo creo Están aquí con todos los furros ahí Todo de fiesta Y está acá Uy, esta chanca Uy, será verdad Uy, caramelo Mira, nueva filtración Nuevo mapa Y sale ahí Willy Con el esto de los pingüinos A ver, en plan Uy, esta es nueva mapa de Fortnite Uy, no sé Uy, sí Esto es el aeropuerto Nah, esto no, gente Esto no Dice la evolución Del icono de la basura M995, M998, 2000 2001, 2000, 2015 2022 No, hombre, no No me seas hater Gente, hay que reconocer Que el logo de Rainbow Six Está muy guapo ¿Vale? Que muchos Incluido yo Nos lo torturaríamos De decir Venga, un detallito Aunque luego el juego Fuese a morir Dentro de no sé cuánto tiempo Da igual Pero para mí, por ejemplo Rainbow Six ha significado mucho Y yo me diría un tatuaje ahí Del Six ¿Vale? Aunque sea en el tobillo En plan Estaría bonito Incluso en el brazo ahí Rodeado de Molaría mucho, la verdad Dice 10 de 10 Diseño de juego Dice Te dispararon en la cabeza Dice Tristemente sí Pero Vivi Ya, pero bueno Te dispararon en la cabeza Porque tenías tu escudo ahí Tu guapo pilulo Así que Eh Bueno, eso Y que no estamos en antiguas temporadas Donde disparabas a la gente en la cabeza Y nos morían Pero ahora Eso no ocurre tanto, la verdad Dice Kona Mi amado La verdad que sí ¿Cuántos de nosotros Hemos sido salvados muchas veces Por las Kona Station? Gracias a nuestra amiga Thunderbird Gracias bonita Gracias, gracias La verdad que Muy, muy interesante Tu habilidad La verdad Menos cuando obviamente Parece una Thunderbird Que literalmente no te ayuda en nada Y que se los pone para ella misma O que bueno Pues lo destruyen Porque los pone directamente Debajo de las ventanas O de delante de las puertas Donde el enemigo está Pero bueno No pasa nada Te quiero igualmente Kona El leak de Rainbow Six De la De la interfaz de Rainbow Six En 2030 Y aparecen aquí un montonazo de cositas Pero bueno Esto es Esto es Esto es Esto es ¿Por qué? Porque literalmente nos cambian la interfaz Cada Pues cada vez que le vale verga ¿Vale? O sea Creo que no ha habido juego La verdad Que hayan cambiado tantísima la interfaz Es decir Todo lo que vemos en pantalla del juego En lo que va de juego Literalmente O sea Cada nueva temporada Tenemos algo nuevo Pero tal cual Y tanto igual que el menú Tanto igual que todo La verdad Que eso no incluye el tema de la temporada Es decir Que te cambien Digamos El wallpaper O la imagen de la temporada nueva Si no, no, no Que cada vez te cambien cositas nuevas Mira Aparecen aquí hasta barcos y todo Que chulo Esta es buena Esto hace un poco de referencia a Matrix Dice Balancear operadores Para la pastilla azul Si te tomas la pastilla azul Dice Balancear operadores Para ser buenos E injugables Pero no Súper Súper Overpegureados Es decir Súper Súper tochos ¿Vale? Dice La pastilla roja Se dice Randomear O sea Mejor dicho Nerfear Randommente Operadores Que juegas Porque son inútiles Tal cual ¿Vale? O sea Mismamente Pues Ubisoft ¿Qué es lo que hace? Cogerte las pastillas rojas Y tomárselas Ahí Pastillas rojas Vamos a randomear Me has dicho Vamos a nerfear Y yo en la ducha Intentando Figurarme De cómo podría Haber ganado Ese clutch Que yo perdí A ver Algunas que otra vez Me ha pasado ¿Vale? Gente de De decir Hostias ¿Cómo podría haber ganado eso? Y decir Vale Pues mira Podría haber hecho esto Y esto Y esto Pero sí Totalmente sería así En plan de Uu Interesante Podría haber hecho eso No estaba perdido igualmente Pero sí La verdad que sí Igualmente todo esto No vale para nada Porque es algo que Sigue cierto ¿Vale? Iba a decir que no vale para nada Pero sí que es cierto Que puede haber muchas ocasiones En las que te vuelva a ocurrir Algo del mismo estilo Y gracias a eso Que has pensado De decir Pues mira Podría haberlo hecho así Si vuelves a hacer eso Que no hiciste En un momento En el que La situación se desparecida Puede que incluso Ganes esa ronda Puede Pero muchas veces La vas a perder igualmente Porque lo que la pidas No es un juego amigo Y dice Tansher ¿Qué ocurrió? Spam Pickers Porecito La verdad Al menos Bueno También tiene una cosa Que sí que es cierto Que Que sí que es cierto Que el que ha muerto Aquí en este caso Ha sido Zatsher La verdad es interesante Pero más jodido hubiera sido Yo me hubiera cabreado más Si primero que muere Es el Zermite La verdad Porque antiguamente ¿Vale? Muchos recordaréis Que solo había Zermite Para abrir las cosas ¿Vale? No existía ni Mabirik No existía ni Banan No existía prácticamente Casi que de nada ¿Vale? En el momento que moría Zermite Tiene como un plan Me cago un día El puto inútil Haberte visto primero las ventanas Hombre Queda tratado de hacer todo Madre mía Como si te estuviéramos escoltando Yo jugando Six Durante las clases online Dice mi profesor En la Ranked de Squad O sea En la Squad de Ranked ¿Te imaginas? Esto es de Ay, ¿de qué película? ¿De qué serie es esto? De un breve academy Una serie muy chula La verdad Una serie muy chula Pero sí Dice my online school experience Esto la verdad Que a mí nunca me ha ocurrido La verdad Porque cuando yo empecé A jugar en Rainbow Six Pues en las clases Pues las había pasado ya hace rato La verdad Pero bueno Dice India Dice La primera persona en morir es gay La primera persona que muere es gay Y aparece Este me ha gustado La verdad Este me ha gustado Y además lo bueno Es que he sido encima El de su equipo O sea La primera persona en morir es gay Y en plan La verdad ¿Te imaginas que la siguiente Dice La segunda persona que muere es gay Y justo este coge y se suicida? Bueno, está muy bien La verdad Está muy chulo Espero que tengas un gran día Y esto ¿Qué cojones es por aquí, tío? Parece Una serpiente súper gigante Alguna persona Algún romer Digamos sin suerte ¿Vale? Y luego aparece Bleach Que es como si fuera Esta serpiente gigante Pero la verdad Que sí Pobrecito Nos ha pasado mucho de nosotros Que vamos por ahí a romear De repente entra ahí Toda la cabalgata De Bleach Y de escudos Y toda la madre que los parió Ahí con todo su atrolador Rusaito Pues nada A ver cositas en el móvil Tal cual, ¿eh? Dice Ubisoft haciendo obligatorio Tener el número de teléfono Para jugar ranked Hacker con números falsos Generados automáticamente Pues sí La verdad es que es algo Que pensé en su momento Cuando pusieron esta nueva técnica O este nuevo tal Pero sí, tiene toda razón De que sí o sí va a haber hackers Que tengan números totalmente aleatorios De a saber quién, ¿sabes? Porque son totalmente randomizados Triste Pero cierto Esto me ha pasado a mí muchas veces Gente A lo mejor cuando estoy enseñando A nueva gente a jugar O amigos y tal Que quieren aprender al juego Dice Cheaters Desarrolladores terribles La toxicidad de la comunidad Bugs, digamos Incorregibles O incorregidos Y de hecho Aguantando Dice Así que amigo Sujeta este botón Para desplegar tú No sé cuánto Tal cual, ¿eh? Dice Esto pinta caliente Dice No voy a mentir Y aparecen aquí tanto Bueno, son Doc Thermate Y Lion La verdad es que son todos Bastante apuestos La verdad De momento creo que no hay Ningún operador así masculino Que no digas Hostias Pues es guapete de cara ¿Sabes? Aunque ahora me acordaré Seguramente a alguien que diga Un poco extraño A ver Slash es un poco calvo ¿Vale? Pero bueno Ser calvo No significa que Es calvo Por cierto No, perdón Y yo escuchando A mi equipo Que está muerto Dándome información De mierda Por no cruchear El 1 vs. cuando Como Rook ¿Vale? Siendo Rook tal y cual Esto me ha pasado De hecho hay otro vídeo ¿Vale? En el que Sí, creo que era Jugando 1 vs. 9 O no No recuerdo cuál era La verdad En el que literalmente Todos salían a hacer spawn pick Nadie se quedaba un punto Nadie se reforzaba De repente me quedaba yo solo ¿Vale? Aunque yo creo que Sí que me cruchear Al final ese 1 vs. 4 1 vs. 5 Y aún así Aunque me cruchear Ese 1 vs. 4 1 vs. 5 Me sigue insultando Y yo en plan Ah, pues muchas gracias Dice Ella Mings explicando En fin de saliváis ¿Sabes? Explicando Porque la escopeta No está OP ¿Sabes? Claro, los que son Los que son Ella Mings Los que utilizan Muchísima Ela Por el hecho de que Si no, pues la nerfearían ¿No? Si no Son capaces de decir No, no Es que no está No está chetada Aunque sí que lo está Y de hecho Por eso le bajaron Dice Honestamente Dice Gráficos de Extraction Gráficos de Siege La verdad es que No voy a engañaros Pero Extraction Se ve muy 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 bien ¿Vale? De hecho Remus Extraction Aunque sea como La misma base De juego como tal A nivel de gráficos Es una brutalidad ¿Vale? Como está hecho Remus Extraction Y Remus Siege Pero es normal ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en Remus Extraction Juegas contra Juegas contra Para así decirlo La máquina ¿Vale? Entonces no te interesa No te da exactamente igual El tema del rendimiento ¿Vale? Sin embargo En Siege Pues tienes que utilizar Pues claro El máximo rendimiento Porque es contra jugadores Porque ellos también van Pues a competir Pero bueno Entiendo Entiendo el memardo Rugplix Give me armor pack Esto me pasa muchas veces De hecho Nunca Ni soy de dejar Las placas en el suelo Ni soy de cogerlas ¿Por qué? No lo sé Es algo que se me olvida La verdad Dice Este nuevo evento Está aquí O sea El nuevo evento Está aquí Es hora de resetear Tus skins de armas Y en plan Sí cariño Cuando la base De jugadores Está cayendo Así que colaboras Con algo Que tenga O que esté de moda ¿Vale? Para pues eso En vez de coger Y arreglar tus errores Pues sí La verdad que sí Suele ocurrir bastante En que bueno En vez de coger Y arreglar cosas Que están mal en el juego Coge y haces una colaboración Y es en plan Ah Como la política ¿No? En plan Cuando ves que hay un error Así hay muchos errores Pues coge y sacas otro tema Que puede igual Interesar un poco más Porque oh mira Vamos a hacer que miren Para otro lado Tal cual Tan triste Como la vida misma Dice el enemigo Mirando mis stats Para insultarme Cuando yo dije GL y HF En plan Cuando yo dije Buena suerte Y tal y cual No sé que no sé cuánto Tal cual En plan Dices a alguien GL En plan Buena suerte Al empezar la partida Y de repente Ah pero si eres un malo Es un matado No sé qué He visto tu ese stats He visto tu estética de mierda Eres un KD de no sé cuánto Y en plan chicos Que solo te deseas suerte Pero bueno gente Después de este Vamos a ir dejando por aquí Este videito Así que nada Un placer Si os gusta este tipo de series ¿Vale? Literalmente no sé Hasta cuándo podremos llegar De memes Obviamente no he intentado He intentado no coger No mirar todo Porque la verdad es que había Algunos que eran un poco Mej Un poco caca Y otros que estaban Bastante bien De decir pues mira Tiene razón la verdad Pero bueno De hecho Un placer A ver si dejáis un buen Retito Ahí te likes ¿Vale? Un like Nunca está de más La verdad Y nada Un placer Obviamente un buen comentario También se agradece Y nos vemos en el siguiente videito Adiós Chau Chau